Mucho gusto, soy Alonso Vera, conocen como Pata de Perro. Estamos visitando Ensenada, Baja California, para rendirle un homenaje a su gente y a los iconos que hacen de este destino algo tan antojable. Y por supuesto, el Hotel Coral y Marina nos ha parecido como el referente obligado en la ciudad de Ensenada. Es un icono de la ciudad y además es la puerta de entrada para descubrir lo que este municipio tiene que ofrecer. El municipio más grande del país, más grande incluso que varios de los estados del país. Y que resguarda todos los tantos secretos. Entonces estamos encantados de estar en esta propiedad. Yo había tenido el gusto de venir previamente con mi familia y ahora poder compartirlo con nuestra audiencia es un privilegio. Ver el esfuerzo o ver el compromiso que tiene con su contexto y evidentemente recomendarlo para que los viajeros que estén buscando autenticidad y cercanía con el destino lo tomen en consideración. Entonces esperamos poder aportar un poquito y agradecemos muchísimo la experiencia y la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y gracias y felicidades a todo el equipo que colabora en esta propiedad. Es una labor excepcional y ponen muy bien alto el nombre de Ensenada y de México en general. Gracias. 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 Gracias.